Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te vamos a informar sobre el cronograma de pagos del subsidio de 350 y 700 soles que manifestó a través de una conferencia de prensa la ministra del MIRIS, Dina Boluarte, que dijo que este subsidio se pagaría en cuatro fases. La primera fase iniciaría el 8 de septiembre, debes de tener en cuenta quienes van a estar comprendidos en esta fase, van a estar comprendidos aquellas personas que tienen una cuenta o que están afiliadas a algún programa, por ejemplo, Pension 65, Programa Juntos y Programa Contigo, ellos serían los que serían los primeros en cobrar este subsidio. En la segunda fase iniciaría el 23 de septiembre, con aquellas personas que tienen cuenta bancaria, billetera digital, cuenta DNI del Banco de la Nación y banca celular. La tercera fase iniciaría el 28 de septiembre, con los lugares más alejados a los cuales estaría implementando los carritos pagadores y el pago en domicilio para aquellas personas mayores de 80 años, se les estaría dando en su domicilio. Finalmente, la cuarta fase se iniciaría el 23 de diciembre, fecha que llama mucho la atención porque la distancia del tiempo entre el 28 de septiembre y el 23 de diciembre es bastante. Parece que la ministra se ha equivocado, pero eso es lo que tenemos hasta ahora. Esta cuarta fase está iniciándose con las personas que no tienen cuenta en ningún banco y ellas tendrían que acercarse a cobrar en la ventanilla del Banco de la Nación. Aún no se tienen quiénes son los beneficiarios, no hay un link de consulta, pero esto es lo que ha adelantado la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Bueno amigos, espero que les sea útil esta información, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos like y lo más importante, comparte, comparte, comparte nuestra información que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo y al servicio de todos ustedes. Con nosotros será, hasta la próxima, Tupananchis Cama.